A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco y ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón En todas las noches sueño contigo Cuando te veo en tus suspiros Suspiros que sigan en el cielo Porque ese amor lo investigaría A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco y ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Cerca del pecho te traigo mi amor Los suspiros traigo mi amor Los suspiros traigo mi amor Los suspiros traigo mi amor